Tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, mamá? Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas Hola No te preocupes, mi papá me puso guaruras. De todas maneras, tienes que tener cuidado, Fanny. Si a mí Enrique me pudo hacer esto, es capaz de... Ya, no hay que hablar de Enrique, sí. Mejor dime, ¿cómo te sientes? El doctor dice que estoy bien. Tengo que guardar reposo porque me cosieron por dentro y por fuera. Pero, ¿cómo te sientes? Feliz de que estés aquí. No, no estoy hablando de eso. De todas maneras No sabes cuánto valoro que estés conmigo Acompañándome. Nunca te hubiera dejado solo en una situación así, León. Muchas gracias. Mi amor. León Ya no soy tu amor. Está bien. Pero, ¿qué tienes, eh? Nada. ¿Tienes algún problema? Tengo muchos. Fanny, ¿por qué viniste? Pues, porque a pesar de todo, me preocupas mucho. Te amo. Te amo, Fanny. Cuando me estaba desangrando, lo único que pensé fue en mi hijo, en mi mamá, y en ti, bonita. Y que Dios me diera la oportunidad de volver a decirte que te amo, bonita. Quiero estar contigo, bonita, que Dios me salga. Quiero estar contigo sin equivocarnos. Voy a verana. Cuídate mucho. Quiero estar contigo sin equivocarnos. Car SEC, NO SERÁN IMPORTANTE.